Tenemos comunicación con La Palma, allí se encuentra Miguel Llorente, él es doctor en Ingeniería Geológica, es miembro del Instituto Geológico y Minero de España. Don Miguel, saludos. Hola, muy buenas noches, un saludo a todos. Cuéntenos, ¿cuál es la situación del volcán en estos días? Bueno, el volcán en estos días está manifestando un tipo de erupción igual o muy similar al de días pasados, es una erupción tranquila, está emanando muchos piroclastos, abundantes gases y bueno, se está comportando como más o menos esperábamos que hiciera. En términos geológicos, como digo, es una erupción tranquila, o sea que tenemos que seguir atentos a todos los comunicados oficiales, pero en principio no se está viendo ningún cambio realmente significativo. Hay otra lengua de lava que se está aproximando al mar. En el momento en que eso se produzca, ¿deberemos considerar que empeorarán las condiciones del aire que respiramos? Bueno, siempre que una colada alcanza el mar va a haber una cierta cantidad de emanaciones de gases, pero no necesariamente eso va a significar que el aire que nosotros estemos respirando en las zonas que ya están por fuera de las evacuadas vaya a empeorar de manera significativa. Esto se debe a que el hecho de que la colada alcance la zona del mar no significa que esos vapores vayan a alcanzar las zonas pobladas, dependiendo de cómo esté soplando el viento, esos gases alcanzarán más zonas o menos zonas. Por ese motivo, nosotros hacemos un seguimiento intensivo a los vientos predominantes y ahora mismo las condiciones climáticas lo que nos están indicando es que efectivamente vamos a tener un poco más de concentración localmente durante algunos días, pero no necesariamente, como digo, va a haber una concentración que signifique mayores dificultades. En todo caso, eso se está monitorizando constantemente. Y como digo, en principio, el hecho de llegar al mar no va a significar que vaya a empeorar de manera gravemente la calidad del aire. Dicho eso, efectivamente, si cambiaran los vientos, podría darse una circunstancia distinta. Mientras asistimos al constante avance de las coladas de lava, se están produciendo también constantes terremotos, ¿no es así? Sí, así es. Los estamos sintiendo todos los días. Algunos terremotos son de intensidad 4, incluso a lo mejor un poco más. Pero bueno, esto es algo normal. Forma parte de lo que es una erupción y el tipo de terremotos que estamos viendo es coherente con el mecanismo explosivo que tiene y eruptivo que tiene este volcán. Por tanto, hay que estar atentos de nuevo, pero tranquilos. Son fenómenos de momento normales. ¿Cuándo calculan ustedes que pueda finalizar esta actividad volcánica? Bueno, me alegro mucho de que me haga esa pregunta porque esa es la misma pregunta que nos hacemos todos. Realmente no lo sabemos y esto hay que decirlo alto y claro. A nosotros, para poder tener una estimación de la duración de una erupción, tendríamos que conocer cosas que no tenemos medios todavía de saber. Por ejemplo, tendríamos que hacer una estimación muy precisa, no solamente del volumen de magma que hay disponible para comportarse de manera eructiva, sino que además tendríamos que ser capaces de tener una estimación de cuáles son los gases que están en disolución en ese fluido y al mismo tiempo saber cuál es la velocidad a la que van a manar esos materiales. No tenemos esta información, por tanto, no hay ninguna manera de saber cuánto va a durar la erupción. Podría durar todavía el doble de lo que lleva ya activo, podría pararse mañana, aunque en principio todo parece indicar que se está reactivando la cámara magmática precisamente debido a esos terremotos que estamos sintiendo. Y entonces, en principio, no sabemos cuánto va a durar, pero podría durar bastante más. Pues tendremos que esperar a ver cuándo termina, pero incluso cuando haya finalizado esta erupción, nada garantizaría que no volviese a activarse, ¿no? Bueno, vamos a aclarar un concepto. Le agradezco mucho la pregunta, porque para nosotros en geología son dos cosas distintas, el hecho de que tengamos un volcán activo y tengamos una erupción volcánica. Las Islas Canarias, en general, son un archipiélago volcánico activo, por tanto, son volcanes que están vivos. Otra cosa es que veamos una manifestación de esta actividad volcánica en forma de erupción volcánica. Dicho de otra manera, efectivamente podemos ver una erupción volcánica en cualquier momento, en cualquier otro sitio de la isla. Lógicamente, con mucha más probabilidad en la parte sur, en el caso de La Palma, que en la parte norte, porque son materiales mucho más antiguos, y todas las erupciones históricas y recientes se están concentrando en la parte sur de la isla. Por lo tanto, en esta parte sur sí podríamos esperar nuevas erupciones, pero tampoco tenemos ese dato. Nosotros, para poder hacer este tipo de estimaciones, lo que hacemos es estudiar las rocas y, en función de lo que vemos que ha ocurrido en el pasado, hacemos estimaciones de lo que podría ocurrir en el futuro. A día de hoy, como les digo, hay muchos otros, lo que por aquí llaman distintas montañas, en realidad son conos volcánicos, igual que el que estamos viendo, más o menos igual al que estamos viendo estos días activo, y estos otros no están activos en este momento, en el sentido de que no están generando una erupción volcánica, pero efectivamente se podría abrir por otros sitios. No obstante, insisto en que es una circunstancia cuya probabilidad es, en principio, baja, y en ese sentido tenemos que estar tranquilos, porque, afortunadamente, el sistema de la administración pública que tenemos para hacer la vigilancia volcánica y el seguimiento de este tipo de procesos es muy eficaz. Y, en ese sentido, aprovecho para felicitar a todos mis compañeros, tanto mis colegas del Instituto Geológico Minero de España, como mis compañeros del IGN, como del IEO y de otros muchos centros de investigación, no puedo mencionarlos todos, porque somos muchos los que estamos con ojos sobre el terreno, y, por supuesto, también a todos los equipos que nos están dando apoyo, la UME, Protección Civil, Policía Nacional, Guardia Civil… Hay mucha gente trabajando aquí para poder hacer un seguimiento activo de cómo se puede comportar la cosa. En ese sentido, no estamos viendo que los terremotos sean diferentes a lo que veníamos registrando en los días pasados. Por lo tanto, hay que estar tranquilos, atentos y confiar en que nosotros ahora estamos trabajando precisamente para la seguridad y la tranquilidad de todos, en la medida en la que estas coladas de lava y esta erupción nos lo permitan. Nos sumamos a esa felicitación a todos ustedes, todos los equipos técnicos que están trabajando ahí a pie de volcán y, por supuesto, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que están garantizando la seguridad. Y, en ese sentido, usted se encuentra a escasa distancia del volcán. ¿Están pudiendo ustedes desarrollar su trabajo con unas medidas de seguridad suficientes y con las debidas condiciones? Sí, trabajar en el medio volcánico es muy exigente, pero, al mismo tiempo, nosotros como geólogos sabemos hasta dónde aproximarnos en condiciones de seguridad. Tenemos los medios de protección, como están viendo, que utilizamos de manera constante, dependiendo de dónde nos encontremos en la zona, que, fundamentalmente, para nosotros, el tipo de trabajo que estamos haciendo, en concreto, nosotros, en esta zona, pues es suficiente con el casco, ropa reflectiva para que podamos ser visibles por los efectivos y los cuerpos de seguridad y, al mismo tiempo, pues la máscara con filtros de protección de gases, de partículas, gafas también tenemos para protegernos la vista. De la manera que estamos perfectamente protegidos, tenemos también ropa preparada para poder transitar por estas zonas. Así que, para nosotros, es un trabajo difícil, porque, en algunas ocasiones, como ayer mismo, por ejemplo, tuvimos una lluvia intensa de piroclastos, pero, en principio, estamos preparados para esto, precisamente, y no nos está impidiendo el volcán hacer nuestro trabajo y seguirle detenidamente y de cerca. Pues, solo un último detalle, don Miguel. Ante las constantes sorpresas que nos está dando el volcán, ¿qué más nos puede deparar este episodio? Bueno, esto es muy interesante la pregunta, porque nosotros, ahora mismo, estamos muy centrados en el volcán, pero pueden ocurrir otras muchas cosas. Es decir, mientras dure la actividad volcánica, tenemos que estar vigilantes a todos los demás procesos que, de forma natural, ya ocurrían en la isla, como pueden ser, por ejemplo, precipitaciones intensas, vientos fuertes y otras circunstancias que, probablemente, nos traiga el invierno. Esperemos que esto termine antes de que lleguemos a un invierno importante, pero no podemos descartar que, cuando se produzcan lluvias intensas, se arrastre gran parte de la ceniza que está cubriendo de manera de distintos espesores en distintos puntos de la isla, pero esa ceniza cargada de agua en un proceso de lluvias intensas puede agravar las inundaciones. Es verdad que hay otros procesos relacionados con el volcán, que ya estamos viendo, como otro tipo de emanaciones de ases. Hemos tenido que trasladar parte del puesto de mando avanzado con motivo de la presencia de arsénico y otros gases. Pero, bueno, estas son las cosas que, normalmente, nosotros ya estábamos esperando que nos ocurrieran en el marco de la erupción volcánica. Pero, como digo, no podemos dejar de mirar a qué otros procesos nos pueden estar afectando porque lo que nos ocurre en el entorno en el que vivimos tenemos que mirarlo de manera holística, tenemos que ver todas las demás cosas que nos pueden ocurrir. Ahora mismo es verdad que lo más crítico, lo más inmediato es el volcán, pero estamos pendientes de todo. Don Miguel Llorente, doctor en Ingeniería Geológica del Instituto Geológico y Minero de España. Enhorabuena por el trabajo y muchísimas gracias por habernos acompañado en el Siento Cables. Muchísimas gracias a todos ustedes y buenas noches. Un saludo, muy buenas noches. Don Rubén, algún comentario acerca de la...